Sábado de la 21 semana de la El Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo del 14 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1 según la capacidad de cada uno y luego se fue El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos, ganó otros 5 El que recibió dio 2 hizo lo mismo y ganó otros 2 En cambio el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 Diciendo Señor 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 Que con ellos he ganado Su señor le dijo Te felicito siervo bueno y fiel Puesto que he sido fiel en las cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 Que con ellos he ganado Su señor le dijo Te felicito siervo bueno y fiel Puesto que he sido fiel en las cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo Señor, yo sabía que eres un hombre duro Que quieres cosechar lo que no has plantado Y recoger lo que no has sembrado Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón de bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado Y recojo lo que no he sembrado ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco Para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10 Pues al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tiniebles Ahí será el llanto y la desesperación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Concluye hoy el discurso escatológico Sobre la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos Ante la venida del Señor El texto de esta parábola en el original griego No se habla de empleados sino de esclavos Y uno de los deberes de los esclavos Era hacer negocio con el dinero de su dueño y señor Y el dinero como la ganancia que obtenía el esclavo Era propiedad del amo La clave de la parábola está en lo que le ocurrió al tercer esclavo Este hombre tuvo miedo El miedo nos bloquea, nos paraliza, nos hunde en la esterilidad Esta parábola nos cuestiona ante Dios y lo que tenemos que hacer en la sociedad Primero ante Dios Quien percibe a un Dios terrible y peligroso Que nos amenaza Cree más en el Dios de los fariseos Que el del Padre que nos habló Jesús El Dios del miedo es una forma de incredulidad Y segundo en la sociedad Los que se dejan dominar por el miedo son gente que nunca hará nada Que valga la pena Porque la fuerza del miedo nos lleva a defendernos Nunca nos llevará a seres creativos A superar las dificultades de la vida Esta parábola invita también a la diligencia y a la fidelidad Mientras se consuma el tiempo del juicio de Dios Por el contexto se puede afirmar que el punto de tensión de la parábola Está en la escena de la rendición de cuentas Y de manera especial por la conducta del sirviente demasiado precavido Jesús denuncia la inconsecuencia de los que reciben el mensaje del reino Y luego pretenden refugiarse en una seguridad estéril Los discípulos de Jesús tienen que hacer fructificar los bienes del reino Durante el tiempo que se les concede Este es para Mateo el tiempo de la iglesia El que no hace fructificar los dones recibidos Aunque sea bajo el pretexto de colocarlos en un lugar seguro Al fin termina por perderlo todo De igual manera la comunidad cristiana debe estar alerta y vigilante Para no caer en la comodidad y la rutina Cada uno de nosotros ha recibido sus talentos Y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuentas del uso que hayamos hecho de ellos Podemos pensar ante todo en las dones naturales que hemos recibido La vida, la salud, la inteligencia Las habilidades que nos caracterizan Unos son unos artistas, otros líderes Otros tienen simpatía abundante, etc Sacamos provecho de estos dos talentos Lo sabemos utilizar también para beneficio de la comunidad Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano O los escondemos bajo tierra por pereza o por una falsa humildad No somos dueños, sino administradores de los dones que Dios nos ha hecho Y que se presentan aquí como un capital que Él ha invertido en nosotros Pero seguramente se trata también de los dones sobrenaturales que Dios nos ha querido conceder Israel había tenido en comparación con los otros pueblos Gracias muy especiales como pueblo elegido de Yahvé Y no supo aprovecharlas Los cristianos todavía tenemos más gracias y dones Cristo Jesús, nuestro Salvador y Maestro El don de su Espíritu, la Palabra de Dios, la comunidad eclesial, la fe, los sacramentos ¿Qué frutos le estamos sacando? ¿Se nos podría acusar de apatía o de pereza? La excesiva prudencia del tercer siervo sería en nosotros un claro pecado de omisión De que también no tenemos que arrepentirnos Encontrar buenas razones para no trabajar puede resultar fácil Viendo una sociedad no evangelizada, nos preguntamos ¿Por qué después de más de dos mil años? Desde que se inició la construcción del reino Vivimos todavía en un mundo sin reino Muchos esperan sentados a que todo en el mundo cambie Pero Jesús nos encargó de anunciar el evangelio Y esto es una responsabilidad que compete a todos A estos, a los que creen que no tiene nada A los que solo se les da un carisma Esos son los que deben preocuparse y ponerlo a trabajar Pues a la hora en que regrese Jesús No habrá excusa, solo resultados Pon al servicio del Señor tus bienes, tus dones Todo lo que has recibido de Él Para que puedas huir de Jesús Te felicito, siervo bueno y fiel Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones